Tu vas a florecer, al amor vas a ser mujer Ya tienes dieciséis, que es la edad del primer amor Y en tu jardín, la ilusión va a nacer Porque al fin, tienes los dieciséis Tu vas a comprender, de la vida la gran razón Ya tienes dieciséis, ya despierta tu corazón Y vas a reír, a soñar, a sufrir Porque al fin, tienes los dieciséis En plena primavera de la vida estás Porque tu mundo de ella se va, queda por atrás Porque ya vas a comprender, de la vida la gran razón Tú tienes dieciséis, ya despierta tu corazón Y vas a reír, a soñar, a sufrir Porque al fin, tienes los dieciséis Solo dieciséis Tienes dieciséis Solo dieciséis Tienes dieciséis Solo dieciséis Y vas a reír, a soñar, a sufrir